Amigos, y ahora nos encontramos con Mazinger, uno de los luchadores más conocidos aquí en la zona Tlalpan. Mazinger, ¿qué nos podrías dar con respecto a tu opinión sobre lo que pasó con el luchador, este, Inar el vikingo? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues la verdad, eso ya, ya no va, la verdad ya vamos a fuera de la lucha libre. La verdad, pues qué poca parte de él. Es un niño, todo fuera, pues gente adulta voy de acuerdo, pero yo creo que ni la gente adulta se lo merece, ni la afición. Es un niño que le gusta la lucha libre y llevar ese tipo de experiencias, pues la verdad es muy lamentable, ¿verdad? Qué poca de él, y ojalá y haga algo la Federación de Lucha Libre. Y ojalá lo meten, pero la verdad se lo merecen. No tiene, que pida disculpas más que nada ante el niño y a la afición. Perfecto, ok, muchas gracias, Javier Maciño.